¿Qué tal? Esto es New Comment y en esta ocasión quiero reseñar el libro Nueva Historia Mínima de México, que es una colección de ensayos históricos publicado por el Colegio de México. Incluye trabajos de Pablo Escalante, de Josefina Zoraida Vásquez, de Javier García Diego, de Elisa Speckman o de Luisa Boites, así como de Bernardo García Martínez. Abarca varias etapas del México tanto antiguo como independiente y se detiene en estaciones que en historia conocemos como las más conocidas por el público en general, como la época colonial, como las leyes de reforma, la independencia, el porfiriato, la revolución o el trabajo de Boites que constituye la mayor parte del siglo XX. Está en orden cronológico, es muy fácil la lectura, pero presenta opiniones de la investigación hecha por estos historiadores que no necesariamente van en concordancia con la historia conocida como oficial, en la que se habla de manera más sencilla y concreta, resaltando los aspectos únicamente positivos de los personajes históricos y de los momentos más importantes, sino que también hace cuestionamientos a las decisiones tomadas por los protagonistas. Por ejemplo, en el trabajo de Josefina Zoraida Vásquez, que es experta en el siglo XIX, hace un análisis de las reformas y de la consolidación de la República durante el periodo de Benito Juárez, pero pone sobre la balanza los desniveles de poder que llegó a haber durante esa época y cómo Benito Juárez estuvo a punto de claudicar varias veces. Con esto proyecta a Benito Juárez como un humano falible y esto es más cercano a la realidad. El hecho de que el máximo mandatario estuviera batallando para lograr sus objetivos y no es como el 1, 2, 3, 4 y que todo se logró sin problemas. Son procesos largos, pero los leemos muy rápido y por eso nos parece que todo fue sencillo. Es una obra clave en la historiografía mexicana que le da a estos sucesos la importancia que merecen en la conformación de nuestra historia como de la identidad nacional incluso, la identidad como mexicanos. Y así entendemos cómo en el presente siguen habiéndose de problemáticas de tipo social y económico que no son fáciles de comprender ni tampoco de resolver, pero que vistas desde el ojo de la historia podemos comprender mejor con la perspectiva que nos da el tiempo. Es una obra de referencia, de consulta, se puede leer de corrido, se puede leer cada ensayo por separado y nos presenta también la posibilidad de que el lector o lectora cuestione y se pregunte más cosas sobre aquel acontecimiento que ha llamado su atención de la historia de nuestro país. El libro es Nueva Historia Mínima de México, publicado por el Colegio de México en el año 2009. Muchas gracias y hasta pronto.